La línea de crédito es una herramienta utilizada por las diferentes empresas departamentales en la actualidad, quienes a través de financiamientos con pagos chiquitos han hecho de este un negocio exitoso, lucrando con la economía de sus clientes. Han sido pocas las personas que se han percatado de alguna anomalía en su cuenta crediticia, misma que se les complica liquidar por el aumento constante a su saldo total. Alonso Flores es un usuario de la cadena de tiendas departamentales Coppel, el cual denunció por este medio de comunicación el incremento periódico que ha observado en su línea de pago, situación que asegura se repite en cada cliente. Están engañando al consumidor porque al principio le están diciendo, sabes que tú vas a pagar esta cantidad y es a tantos meses, pero resulta que cuando vuelvo a ir a comprar en realidad me están incrementando otra cantidad más y aquí es donde viene el engaño. Yo le pediría a todos los habitantes de esta ciudad y que tienen que acudir a comprar aquí a Coppel, que se den cuenta en sus tickets, que les están haciendo un incremento sobre una cuenta que ya tenían, aunque ustedes vengan pagando bien su crédito. Dentro de las pruebas presentadas destacan los movimientos del mes de octubre. El día 19 de octubre Alonso Flores realizó el abono correspondiente en el área de ropa, quedando un saldo de 6.725 pesos. El día 20 acudió a la tienda adquiriendo diversas prendas de vestir. Al momento del pago se percató que el ticket manejaba un saldo anterior de 6.956 pesos, es decir, 231 pesos más al adeudo del día anterior, por lo que exigió una explicación. En primera instancia, el primer diálogo fue con las cajeras. Las cajeras no tenían la idea de que en realidad se estaba cobrando un interés a la cuenta que ya tenían, aparte de lo que ya compró uno, que ya viene cargado con un interés. Las cajeras no tenían conocimiento. Le hablan al gerente que en ese momento se encontraba y el gerente tampoco conocía bien el caso y lo que hizo fue traerme unas hojas donde venía esto del crédito revolvente. La preocupación aumenta al no existir una atención oportuna de Profeco, ya que las oficinas receptoras han estado cerrando en los municipios de la región, por lo que deben de trasladarse hasta la capital del estado para poner una denuncia formal ante esas cadenas empresariales, que muchas veces saben mover sus piezas para obtener grandes beneficios.